¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos de nuevo a Mountain Blade a Fuego y Espada y estamos aquí en Aza, que estamos a punto, creo que era de ir a Kuban, ya que tenemos que encontrar a Hiroshima o algo así, Gerasim, Evangelic, aquí está, está en Kuban, o sea que, vamos a ver, que nos encontramos aquí, la verdad que esta misión me tiene un poco mosca, eh, no sé qué pasa, la verdad es que al principio también pasamos un poco de leer todo lo que ponía y ahora, mira, hablad con Evangelica, a ver, habiendo descubierto gracias a la anciana, donde vive Gerasim, llegas a la aldea, ancianos, ¿sois por casualidad Gerasim Evangelic? A ver, uuuh, pinta de malote, tal vez, y a vos, que os trae por aquí, me han dicho que fuisteis un coincidente del falso Dimitri, tal vez sí, tal vez no, ¿por qué os interesa? Debo saber si realmente era el príncipe Dimitri a quien salvaron o no Han pasado cinco décadas desde aquellos días, todos los que vivieron aquella época turbulenta hace tiempo ya que están en la tumba Los huesos de Dimitri se han podrido en los tales de la casa de los Romanov, le llaman hoy en día traidor e impostor, uuuh Vos la habéis llamado Dimitri, no Grigori, anciano, significa esto que realmente era LOL, joder, tendrás que luchar Que, 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 que interesante, que, pfff, madre mía, pfff, madre mía Oh, ah, vale, perfecto, tengo que luchar, ah, vale, están aquí ya, vais a durar menos, joder, le digo el puto caballo, me hago un... joder, tío, poma, tiro en la cabeza Oye, ¿por qué esto va mal ya? Es que, mi caballería, uuuh, la man, uuuh, se me han cargado al reto de las coitas, pero estos reto de las coitas son muy malos Y por esto no es para la conversación, hay que joderse, eh Mando mis hombres, y ya está, hombre Aquí, pilla, pero no hay nadie, eh Ya está, ¿no? Oye, me están mandando demasiados, eh No hacen ni puta gracia Perfecto, aceptar La batalla ha terminado y los bandidos están muertos, ya puedes continuar la conversación que han interrumpido Señor, acabo de hablar con el viejo cosaco, Gerasim, ¿podéis decirme dónde se encuentra ahora? Gerasim está grabando enterido y hacen una de... jaja, he tocado los huevos Y hacen una de las casas, joder He vuelto anciano, hemos vencido a los bandidos Veo que sois un buen guerrero ¿Realmente deseáis saber sobre el príncipe Dimitri? Ah, ya está recuperado, toma ya Sí, anciano, este es mi deseo Mi herida es profunda, dudo que me quede mucho tiempo Jaja, si estás de ti, mamafaca Muy bien, os diré lo que pueda En los días de mi juventud yo era miembro de la Starsina ¿Qué cojones? De la Sitch Mis tropas se escondían en la llanura por donde transcurre el Niep Madre mía, putos rusos Y atacaban a lituanos, polacos y moscovitas Un día llegó un joven a nuestro campamento Tenía unos 25 años Se hacía llamar Grigori, dijo que era un monje fugitivo Nos explicó que antes de tomar sus votos su nombre era Yuri Y que era el hijo del bollardo de Galicia De Galicia de... Ya sabéis, te toman por culo, no de Galicia de España, eh Galicia Bogdan Yakov Zamiani Joder, otro piez Toma ya, sí Un comandante de compañía que murió apuñalado en Moscú por un lituano borracho Grigori me pidió que le dejara servir junto a mis hombres Quería aprender a manejar la espada y a montar a caballo Todos los cosacos que tenía entonces valían su peso en oro Así que le escogí, le enseñé las artes de la guerra y empecé a hacerle partícipe de nuestras incursiones Toma ya, ¿era el futuro zar, Dimitri? Efectivamente, lo era Luego descubrí que antes de optar por el clero residía en Moscú y había servido a la casa del príncipe Boris Charcasi Grigori aprendió a leer y escribir y demostró ser muy brillante No era un bollardo cualquiera Según la leyenda se trataba de un hombre feo, con las piernas arqueadas y las manos deformes Pero en realidad tenía el aspecto de un príncipe Los que habían conocido al zar Iván Basildievich admitían que el joven Grigori se parecía al terrible zar Incluso más que su hijo mayor a quien el zar mató What the fuck ¿Y qué ocurrió? Dimitri no tardó en dejarnos y se convirtió en portador de espada del príncipe Adam Wisniew... Joder, paso Fue allí que hizo saber su verdadero nombre Entonces fue cuando comenzó a circular el rumor por toda la rus de que el legítimo heredero del trono estaba vivo He entendido que vos erais uno de sus compañeros más cercanos Es cierto, Dimitri Ivanovich me mandó llamar cuando conoció al rey polaco Segismundo Y fue proclamado el legítimo pretendiente al zarato de Moscú Me ofreció el honor de dirigir su guardia personal y acepté ¿Vos creíais que no era un impostor sino que era el verdadero príncipe? Si, lo creía, me mostró una cruz dorada cubierta de gemas que le había regalado su padrino El príncipe Iván... Fua, paso Además el verdadero Yuri... Paso Murió al poco de nacer Fui personalmente a Galich para comprobarlo y tenía una señal de nacimiento que conocían los sirvientes del zar O sea que Dimitri era el verdadero zar Eso parece, pero su reinado fue breve Había prometido a los polacos una parte de las tierras de Rusia a cambio de su apoyo Pero cuando él se negó a concedérselas los polacos junto con los jesuitas Le rechazaron y le depararon la muerte a manos de los boyardos rebeldes Fue una muerte horrible Dios ¿Y cómo sobrevivisteis? Dimitri se enteró de la conspiración Me envió a Varsovia con una carta secreta para el rey Justo cuando había salido de la ciudad me enteré de su muerte Me disfracé como un simple cosaco y volví al palacio donde me encontré su cuerpo completamente destrozado A su lado había la cruz de la que os acabo de hablar Y desde entonces sois un vagabundo Si, he estado viajando y ahora parece que mi camino ha llegado a su destino Pero escuchad bien mis palabras ¿Veis ese cofre? En su interior hay una buena pistola, unas cuantas monedas de plata Que guardaba para días lluviosos y la cruz del zar Dimitri Tomadlo todo y haced con ello lo que os plazca Gracias anciano What the fuck No me deis las gracias, vengan la muerte de Dimitri si de verdad deseáis expresar vuestra gratitud Muchos vallardos de las casas nobles están disgustados con los Romanov Encontrad al mariscal capitán de Moscú y ganó su confianza Ahora iros, la gente de la aldea me enterrará como a un cristiano ¿Qué cojones, chaval? ¿Qué cojones? ¿Qué dices, tío? Pistola buena No soy buena Buah, esta es más buena O sea, tenemos que encontrar al mariscal Buah, pues yo le caigo fatal a este Claro Es el señor de Novgorod Buah, tío Vaya paranoia O sea, que el verdadero zar no es el zar Bueno Es de la casa Romanov Joder, vaya follón Vaya follón ¿Cómo dice que se llamaba? Con el capitán Yuri Buzinosov Vale Vamos a buscar a Yuri Buzinosov Buzinosov Moscú Visitar la taberna No, que coño, ir a la fortaleza, tú Se me va la olla Uy Este es el que le tengo me petar yo la cabeza, ¿no? A ver, zar Capitán Capitán ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo No Espérate Joder A ver Este es este, ¿no? No O sea, ya no me acuerdo cómo se llamaba Borin, Remnin o... No No Yuri Buzinosov, este Estaturalmente el Nocturro Perfecto, pues me piro Y me voy saltando Para que veas Eh, cierto Vamos a pillar tropas No, 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 no Mmm... ¿Sí o no? Voy a coger, sí, voy a coger unidades Por si acaso Es que voy muy rápido con la caballería Por eso os lo digo, ¿sabes? Bueno, los voy a llevar todos y ya está Volver, volver, irse Voy a hacer una cosa antes de irme Eh, dinero... uff Ah, sí, no, tenemos de sobras Pensé que tenía... Claro Si en el último mapítulo pusimos money money Por algo se va Vale, eh... A poner una lupa abajo, anda Bajo Vale, vámonos hacia... Tenemos que ir hacia... ¿Hacia dónde? Ah, hacia Novgorod Joder, cómo estoy Declaración de guerra, vale, continuar El Reino Suecia... Oh, no, tío Ahora estamos en guerra contra el Reino Suecia Hacia yo A ver Vamos allá A ver... Ahí está ¿Y esta? ¿Qué pasa? A ver... A ver... Señor, que está por nuestras tierras Hemos oído que los suecos han... Atacado Polonia El consejo está revuelto y todas las carreteras están cerradas Nuestros mercaderes ya no pueden transportar sus mercancías Y tienen que quedarse en la ciudad sin hacer beneficios Reverencia de parte de Gerasim Conocido como Evangelic Mmm... ¿Eh? ¿Quién es este Gerasim? Es la primera vez que oigo su nombre Le conocéis desde el periodo tumultuoso Me mandó al morir que viniera a rendiros homenaje Puma ya, chaval Al morir decís gracias A... Quiero decir... ¿Qué desgracia? Hostia, puta Eh... Gracias a... Hostia... Bueno... Quiero decir que desgracia Pero insisto en el hecho de que no sé de quién habláis Del cosa que estuvo al mando de la guardia personal del príncipe Dimitri Silencio, desgraciado No conozco a Dimitri Si mi padre apoyó al impostor... Al impostor, el falso Dimitri, pero tenía poco cerebro Y por eso nuestra familia ya ha padecido mucho No remováis el pasado, desapareced Entiendo vuestro punto de vista, capitán Son tiempos difíciles y quien no sabe mirar hacia el pasado puede acabar perdiendo No solo un ojo, sino fácilmente la propia cabeza En cualquier caso, yo no os he dicho nada y vos no me habéis oído decir nada Veo que sois rápidamente y de lengua Necesito hombres como vos De hecho, hay un asunto dedicado que voy a confiaros Ya empezamos, ya empezamos ¿De qué se trata? Lo que quiero es obtener gloria y llenar mi bolsa de monedas Hostia... El honor es huésped nuestra en Offworld Vuestra misión es la siguiente Escoltar a la princesa hasta el castillo de Allenstein donde reside Carlos Gustavo Si lo hacéis, os ganáis el favor del zar y la gratitud del rey de Suecia Y yo también os ofreceré una recompensa El jefe de la prisión os facilitará todo lo que os resulte necesario Muy bien, acepto esta misión es de mi agrado Me gustaría visitar a Carlos ¿Qué cojones? Me estás metiendo en un embrollo Y más ahora Y más ahora Joder Llevo ya a la princesa esta O... Tirador de la nueva orden Tepes ¿Dónde cojones está la...? Sabunaro... No sé No sé A ver Si me muevo, quizá No, no la llevo, tío A ver Capitán Que recojáis a Leonor de Knopfbrock Y la llevéis a Rey Carlos ¿Me has buscado dónde están las dos versiones? Las siguientes Sebastián... Vale, nos facilitará Todo lo que os resulte necesario Hostia, o sea que tengo que ir A la prisión Y como voy a la prisión, no sé ni dónde está Ir al centro de la ciudad No... Caminad Supongo que... Hostia, no puedo ir a caballo, tío Madagascas Puede ser que esté... No, ahí arriba no creo ¿Qué pasa viciados? Estamos de vuelta en Knopfgorod ¿Vale? Perdóname por el corte Pero es que se ha pillado No sé por qué Espero que no vuelva a pasar No lo he probado ¿Vale? He hecho todo lo que habíamos hecho antes Exactamente igual Quizá tenga un poco... Unas unidades más Pero bueno, no, creo que no A ver Bueno, tenemos 101 unidades ¿Vale? Ahí damos Q He reclutado hecho Básicamente lo mismo Pero en un tiempo reducido Saltándomelo todo ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Va a ser entrar A ver si podemos No, es por aquí A ver si no se cala Espero que no Porque ya sabéis que el Mountain Blade Muchas veces tiene bugs y... Vale, estamos donde antes Y vamos a ver si... Nos deja hacer algo No, por el momento... Vale, mirad El Taj Mahal Habéis flipado, eh Habéis dicho Me cago en Buda ¿Qué dice este loco? Vale, eh... Esos son guardias Muy bien Eh, Tepes, ¿qué haces, tío? Sapunaru, va Bueno, eh... A ver También deciros que he tenido menos bajas En la batalla solo he tenido una baja Eh... Sabéis en la batalla de los bandidos, ¿no? Pues solo he tenido una... Una... Simple baja Eh, eh, eh... Se me pone en posición ahí macho, eh A la sala del señor No, no quiero ir a la sala del señor Quiero ir a la prisión ¿Dónde coño está la prisión? Vale ¿Cómo se envainaba aquí? Creo que era así ¿No? Así, ¿no? Así, ahí va Eh, mira, ya que estoy Eh... Ah... Ah, solo tenía que hacer eso Ve... Pena A ver cómo pasáis Eh... Son listos, eh Guardia de la prisión Perfecto Sí, ¿qué queréis? ¿Quiere esta prisión aquí? Quiero hablar... Eh... Vengo de parte del capitán Aquí tenéis un documento Perfecto Prepararemos el carro Y a continuación Podéis partir con nuestra celebre huésped Vale Entonces... Entonces ya está, ¿no? Vale Gua, chaval, sí Ya está El de Anor Tirador Vale, el de Anor Tenemos que ir al castillo de Allenstein Vamos a ir... Creo que está por aquí Si no me equivoco Ya lo veréis Llegamos a un buen ejército Por lo tanto... Eh... Cierto, también... Creo que el... Escuchadme, Diego Rezarin Debo deciros algo Soy todo oídos En Novgorod no me atreví... No me atreví a abrir la boca El capitán de la ciudad Desea complacer a todo el mundo El consejo de Novgorod, el zar de Moscú E incluso el rey de Suecia No os ha dicho quién sois realmente, ¿verdad? Supongo que no ¿Quién sois, pues? No soy la sobrina de Carlos Sino la antigua esposa de su sobrino, Olaf Me llamo... Me llamo Aleftina Y soy la única hija del boyardo Nikita Odo Joder Me han obligado a contraer Un matrimonio acertado En insistencia del rey Carlos Pero dijeron que era una huésped de Novgorod Os engañaron Mi marido, Olaf, murió de gula hace tres meses Tras el funeral huía Novgorod Pero el capitán temió la ira de Carlos Y decidió mandarme de vuelta Os hablo con lengua bífida, creedme Por favor, yadme con mi padre, señor Os recompensaré... Os recompensarán con generosidad Muy bien, que sea lo que tenga que ser Irémos a ver a vuestro padre No, disculpadme Pero voy a cumplir mis órdenes Digáis lo que digáis Lo siento, pero no me fío Eres mujer No, no, la verdad es que no me fío porque... Bueno, quiero seguir Indagando un poco más de la historia Del zarato de Moscovia Sobre los zares y tal Si la llevo hacia aquí Pues mejor Vale, vamos a ver ¿Está el rey Carlos Gustavo? Sí, está el rey Carlos Gustavo Idásala, señor Lo siento, mujer Pero es lo que hay Aparte me ganaré el favor de Suecia ¿Qué falta me hace? ¿Os conozco? Soy Diego Rezzarin Soy el rey Carlos Gustavo El regente del reino de Suecia Y el señor de Allenstein y Georgia No decir que vencisteis al conceder al Nilsson Kark Y desde entonces te han sido por batirme con vos Pues relájate Señora vuestra sobrina Eleanor ha sido de vuelta a San Isalva Y yo me alegro de haberos servido No podéis imaginaros hasta que punto Sois felices Especialmente ahora que el Cesar de Moscú Ya no podéis forzarme Gracias por vuestro excelente servicio Todas veces tenéis otra tarea para mi señor Dirigéis al Cesar de Moscú y transmitirle mi gratitud Y la de mi familia Pues vaya puta mierda Vale Vale pues nada Ahora tenemos que ir Ahora me ha salido mal eh Por la chiquilla Joder Quizás te tuvieras razón eh Bueno pero Eeeeee Enemigos negros Vamos hacia Azak Cagando hostias chaval Hacia Azak Mierda, aquí me pillo ¿Hola? ¿En serio? Bueno, en fin Tiene puto sentido, pero bueno Sois valientes, sois valientes Y eso es lo que cuenta Vamos, cargar, hombre, cargar Solo os quería pillar aquí ¿Dónde? Mira, mira, mira Mira, mira la que les va a caer Toma, gritao ¿Ya? ¿Qué falta? Pues ya está Ha sido simple Vale Es que, ¿a quién se lo curo? Esos putos degenerados Vale, vamos a ir Tenemos que ir hacia... Ah, ¿pero por qué vienen? Es que no lo entienden, que les reviento Joder En Azak se han recaudado 5.275 talones de impuestos Y te los han traído, madre mía 1.944, bueno No está nada mal Azak, tenemos que ir hacia Azak Habían... Enemigos por aquí Vale Ah, mira El tío no sabe nada Asediada, sí, sí No sabe a mí esto Eh, espérate aquí durante un tiempo Vamos a ver No me vas a sediar, tú Bueno, si salimos y atacamos Uno es... Uf, hay un huevo Hay un montón, chaval Ganaré Yo lo dudo, eh Pero lo dudo muchísimo Y ese Dios Toma No era el que quería Pero bueno Me sirvié Toma El fucker Va, está entrando por aquí Lol Mierda Mierda A mí no me matéis, eh No está con duda Que te cago Me he mudado Ahí se matará Mierda 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 todas las unidades, voy a perder Azak, voy a perder las aldeas, joder, voy a perder un montón de cosas, tío. Dinero no, pero... Otra vez, que no quiero ver esto, quiero ver esto. Ufa, todavía queda un montón. No te lo digas. Anda, que bien. Tío, flipao de los huevos. Vamos a ver si ya saco el lance de la mierda. Otra vez, me cago en Buda. Están viniendo y viene un montón, tío. 43. Y viene un montón de gentuza, tío. Son 777, imaginaos. Para que nos pueden liar. Fua. No vengas. Mala idea, amigo. No, muy buena idea, cabrón. Estoy solo. ¿Por qué viene este, tío? Mierda, mierda. Concentration. Me pelan. Ven, tonto, pollas, ven. Voy a partir. Hostia, tío. Cómo estoy de vida. Y cómo estoy de sangre, eh. Tengo más sangre yo en la armadura que dentro. Voy a intentar subir por allí. Es la única manera que por aquí no voy a poder. Está más claro que el agua. Lo que se me acaba de ocurrir es buena idea, eh. Sí. Ahí nos están haciendo el bucae porque están entrando por dos lados. Pero en cambio, si me voy a... Vale, voy a intentarlo. Voy a intentarlo, chicos. Que va, ya voy a perder, eh. Mucha gente, tío. Muchísima gente. Bueno, hombre. Todo esto es este. Uy, ¿qué le ha pasado aquí a la muralla? Aquí el arquitecto se le fue un poco la mano, eh. Vale, vamos a intentar con los pervivientes. Pero yo tenía un montón de gente y todavía no ha caído toda esa gente. En suspicios. ¡Vamos, vamos, vamos! Dejadme pasar. Dejadme. No me voy a dejar pasar. Ni dejo. ¡Uy! 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 ¡Toma, tonto! ¡En el aire! Vale, me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. Dejadme pasar. Dejadme pasar. Vale, aquí. Por cierto, tío. Todos aquí. Estoy en falla, ¿eh? Vale. Entrar aquí, anda. Entrar aquí, entrar aquí. Aquí nos podemos defender muchísimo mejor. Guau, mirad. Si vienen muchísimas. Guau, esto puede ser que lo ganemos, eh. No, no sé. No, no. ¿Es que hay estos? ¡No! ¡No! ¡Se me fue la olla! ¡Perdóname! Uf. Uf, chaval. Uf. Hago en Buda, tío. Carga, carga, carga. Carga esto que nos la van a liar. ¿Hemos ganado? ¿Qué dices? Pues si habían 700 y pico. Bueno, pues nada, perfecto. Madre mía, ¿cuántos hemos perdido? 19 muertos, 14 heridos. Dios. A ver, espérate aquí durante un tiempo. Perfecto. Bueno, siguen asediando, tío. Irse. ¿Esto qué es, tío? Me voy a flipar. Como vuelvan a entrar, lo que voy a hacer va a ser esto. Voy a ponerme un fusil. Vamos a esperar aquí durante un tiempo. Ya vienen, menos mal, tío. Vale, perfecto, chicos. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. La verdad que el tiempo no sé muy bien cómo lo hemos hecho. Porque, claro, a la vez del corte ese... Bueno, ha habido un follón que no veas y... He perdido la cuenta del tiempo. Así que no sé, perdóname si me ha salido un capítulo muy corto. Y alegrado si me ha salido un capítulo muy largo. Así que nada, chicos. Lo voy a dejar aquí. Después si os haya gustado el capítulo. Seguiremos con la... Con un poco... La historia esta del Zar me tiene bastante picadillo, se podría decir. Me tiene bastante intrigado. Porque no sé qué cojones pasa. Igual el Zar este... No sé, no sé. Quiero ver más de la historia. Y antes de... Bueno, antes de formar mi reino. Que será más o menos esto, ¿no? Será más o menos esto. Intentaré tomar esto también. Intentaré tomar Taman. Pero bueno, eso cuando acabe la historia. Porque me tiene muy intrigado. Quiero saber qué pasa con el Zar. Y bueno, toda la historia esta. Bueno, así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Chao.